Música Disculpame Más tarde ¿A usted parece venir a tirar un cartón? No sé qué carajo tirar Un cartón, un cartón ¿Te parece? Mirá lo que es esto Por eso mismo Un cartón, y es biodegradable Perfecto, ¿y vos pensás que por eso queda bien? No, queda bien ¿Y entonces? ¿Y no lo podías dejar en la camioneta, meter en una bolsita y tirar los cestos de basura? No, no me interesa No, perfecto Pero no es el caso No, no es el caso ¿Entonces? Perfecto Y sería lo mejor Sería lo mejor ¿Sabés qué pasa? Que vos sos la ley Nosotros tenemos que tener respeto a eso También, y lo estamos haciendo Con un grupo de vecinos estamos hablando que esto se limpie Recién saqué dos chicos Y ahora veo que venís vos, te bajás Está bien Está bien ¿Pero a vos te parece que está bien? Porque con ese criterio yo vengo y tiro para mí No, no, me disculpe ¿Entonces? Me disculpe Yo soy muy escado, me disculpe No hice las cosas malas Y encima sos el caos Yo soy muy escado Me disculpo Ay, me lo doy Horrible Yo vengo y la semana pasada estuve limpiando todo lo que era el barrio Maldonado Yo estoy limpiando el río San de Quena Entonces con más razón te lo es que a la gente Sí, no, me disculpo Está bien No, está bien, gracias a vos